Esta anécdota me sirve a mí hoy como entrenador, para aquellos jugadores que por ahí ninguno como entrenador, no es que no lo tenga en cuenta, pero decide por otros y es decirle, piensen que en algún momento te va a tocar. Eso es por lo menos lo que yo he pensado desde el día que me tocó dejar el banco de suplente, decir bueno en algún momento me van a necesitar, no sabía cuándo, pero me preparé para esta oportunidad y después bueno imagínate estar en el partido más importante, en que cada año se recuerde y digo pobre Leo porque Leo atajó 38 partidos, salió campeón y por ahí... ¿Cómo fue esa previa? ¿Estabas nervioso en este enfrentamiento huracán? Mirá, sinceramente no, yo soy normalmente un tipo muy... El que puede puede. No, pero soy aquel que me conoce, soy muy tranquilo. Mirá, bueno así se te ve. Sí, y como te decía recién me preparaba para la oportunidad y bueno mirá que Dios tan grande que es que vio en que la oportunidad era la final y bueno pude pasarla realmente muy tranquilo contra un gran equipo, porque uno recuerda los nombres de huracán y que después le toca ascender pero bueno era nuestro día, nuestro momento y pudimos darle alegría a todo Jujuy. Ahí tenemos las imágenes contra Tiro Federal, que empata aquel partido de manera increíble, de ahí se lesiona a Leo Aguirre y después llega lo de Huracán, que le contamos a la gente, el partido allá lo gana Gimnasia con gol de Franquito Sosa, a quien aprovechamos le mandamos un abrazo grande, Franco no puede jugar, hay una imagen que la vamos a ver en un ratito, vos te acercás y hablas con Franco, campera celeste, y de ahí Huracán acá no hace nada, pero en un momento hay una pelota que va arriba y que parecía que se metía oso y lo que estábamos en la cancha empezamos a rezale, a San Espedito, a Santa Marta, a San José y la sacáis arriba, complicadísima. Sí, sí, ahí está el gol de Franco, es la imagen que da vuelta y que tanto recuerdo, en ese momento, bueno ahí está cuando Franco le decía, porque claro habíamos terminado ganando y él no festejaba porque claro estaba bajoneado porque sabía que había llegado a la quinta amarilla y no iba a poder estar en la final, pero bueno ahí está, ahora se va a ver la imagen de lo que vos decís, ahí está, mira justo, sí va un rechazo de ellos y que casi se mete y pude reaccionar y fue la única pelota, la más importante y bueno terminamos con el empate en cero y la clasificación, el ascenso. Hay oso, hay algo muy particular porque le contamos a la gente y seguramente también Checho va a andar en ese tema, por ahí Mario Gómez termina volcándose por José Campi, algo que pasaba antes, porque es más alto José, es más grandote, Leo Aguirre también, y vos por ahí sos un poco más bajo. Sí, para ser arquero soy bastante bajo, eso es cierto. Después bueno yo integré en el cuerpo técnico de Mario y ellos entre broma y broma me dijeron un poco cómo fueron las cosas, claro cuando ellos llegan a gimnasia estaba Leo Aguirre, un metro noventa y preguntan, ¿y coronel cuál es? Y cuando me vieron de un metro setenta y cuatro, claro Mario venía de ser el ayudante campo de Cooper, de Inter, de Italia, imagínate todos los arqueros, metro noventa para arriba y me ve a mí, no, necesito un arquero urgente y ahí es cuando lo trae a José que también estamos hablando de un arquero que es muy alto y bueno después nos fuimos conociendo, de hecho me gané un contrato un día antes que juguemos la primera final, esto poco lo saben, se acercó y me dijo, mira yo ayer firmé el contrato, si ascendemos o no ascendemos el año que viene soy el técnico de gimnasia y uno de los jugadores que quiero que esté dentro del vestuario sos vos, pero por todo lo que yo me había ganado en el día a día, o sea me gané un contrato desde los entrenamientos y es lo que pregono hoy, o sea que importante es entregar en el día a día todo para que el técnico que no me conocía y que un poco me sacó, después me valore y me tenga como una persona importante dentro del vestuario y después pasó esto del ascenso, pasó que tuve algunos partidos en primera con él y después integré un cuerpo técnico que todos saben que era Mario, Rolly y Claudio, los tres.